Música ¿Qué tal compas? Pues esto ha pasado lamentablemente en Morelia aunque pues es situaciones de contrastes Vamos a empezar con esto que fue lamentable Un joven fue baleado en la colonia Adolfo López Mateos allá en la capital de Michoacán obviamente Ubicado al poniente de Morelia en la colonia Adolfo López Mateos o cerca ya en los límites también del polvorín Este hombre de 36 años fue atacado durante la mañana del domingo en el circuito Adolfo López Mateos Se supo que al momento de resultar lesionado Edgardo, así se llama la persona, vamos a llamarlo así Se alejó de su atacante y solicitó ayuda a los vecinos quienes avisaron al 911 Afortunadamente quedó lesionado después de este ataque con arma de fuego Ahí se presentaron los inútiles de la policía de Morelia y por último paramédicos de rescate Quien le otorgaron los primeros auxilios y pudieron canalizar un hospital para su adecuada atención médica El caso ya fue reportado a la Fiscalía de Efecto de emprender las diligencias correspondientes Un sujeto de nombre Saúl fue detenido por el feminicidio de Johanna Ahorita vamos a checar más de esta información Que ocurrió el pasado 6 de noviembre en Ciudad Jardín Ella se encontraba en su casa ubicada en la calle Donato Guerra Acompañada de su hijo de 3 años cuando alrededor de las 11 de la mañana fue sorprendida por este desgraciado Quien ingresó a la vivienda y la golpeó con un objeto punzocortante en la cabeza y rostro Ocasionándole la muerte Se apoderó del niño y se lo llevó para enseguida perdón a abandonarlo Sobre el feminicidio, la USPEC acudió al lugar, procesó la escena del crimen En tanto que el agente del MP en la Fiscalía de Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio Dio por abierta la carpeta de investigación Ahí reunieron datos de prueba por la posible participación de Saúl N. en el delito Solistó la orden de aprehensión Lo mismo que fue complementado por agentes de la policía de investigación Ya fue presentado por cierto ante la autoridad para resolver su situación legal Y bueno la Fiscalía como siempre apenas haciendo su trabajo Y en un rancho allá en Las Flores ubicaron un cadáver semicalcinado Según la información de este portal de la Voz de Michoacán Estaba ya sin vida, calcinado y con huellas de violencia A la orilla del camino Ciudad Jardín Ranchería Las Flores al poniente de Morelia Estaba aproximadamente unos 100 metros del referido camino Y cercano al sitio conocido como Las Antenas Ahí estas personas que por cierto hicieron este lamentable hallazgo Lo reportaron en 911 Acudieron los inútiles municipales, los patrulleros Y por último paramédicos quienes confirmaron el deceso del individuo Pero podría haber tenido entre 40 y 45 años La situación fue alertada en la Fiscalía Cuyos especialistas de la USPEC Se encargaron de las investigaciones respectivas Y trasladaron el cuerpo a la morgue Pues así las cosas en Morelia En un momento de contrastes O situaciones que pues Por ejemplo este y la del ataque son lamentables En el otro pues apenas lograron hacer su trabajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.